7 de la mañana con 35 minutos y les vamos a contar algo muy importante. Hoy se termina una tradición de casi 40 años. No de casi 40 años, de 40 años. Este es un aviso de utilidad pública al que tienen que poner mucha atención. 40 años la avenida Andrés Bello ha sido reversible. Es decir, a una hora en la mañana iba todo el tránsito hacia el centro. Claro. Porque se interpretaba que la gente que vivía en el sector oriente bajaba por esa avenida hacia el centro para ir a trabajar. Y durante la tarde solamente esa avenida iba hacia el oriente por la gente que volvía a trabajar. Bueno, esto va a dejar de ser así. De ahora en más. ¿Cómo? ¿Va a dejar de ser así? ¿Cuándo? El lunes va a dejar de ser así. Vamos a preguntarle mejor ahí al... Se lo preguntamos al ministro, Juan Carlos Muñoz. Al ministro. Sí, porque esto va a ser un cambio importante para los santiaguinos que están acostumbrados tal vez a tomar esta vía a determinada hora, volver también. Pero bueno, ahora va a ser para uno y otro lado al mismo tiempo. Tres vías de un lado, tres vías del otro permanentemente. Ahí el ministro nos va a explicar cuándo comienza a regir esta medida y cómo va a funcionar. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Hola, ministro. Buenos días, Mane. Buenos días, Roberto. Efectivamente, esto es un cambio que va a ocurrir a partir del día lunes. En que esta vía que, como decían ustedes, más de 40 años ha sido reversible. Es decir, cambia su forma de operación en la punta mañana, después durante todo el día, después en la punta tarde, y después en la noche, lo que significa varios temas. Por una parte está lo que ustedes mencionaban, de que se dispone toda la infraestructura para un sector de la ciudad cuando la ciudad ha ido cambiando. El centro de actividades se nos ha ido desplazando hacia el sector oriente y, por lo tanto, hay muchas personas que ahora no van al centro, sino que van al Golf, van a Providencia, van al sector del Parque Laucano. Y, por otro lado, también la motorización, la cantidad de personas con automóvil se ha ido distribuyendo en toda la ciudad. Entonces, aparece como una medida bien discutible y de muy poca equidad territorial disponer de las 22 pistas que tenemos cuando consideramos Santa María, los conquistadores, Providencia, Nueva Providencia, Costa Rica Norte, 14 para bajar y solo 8 para subir. Por supuesto que para la gente que va subiendo en la mañana, eso significa tremendas demoras, tremenda congestión. Y, por otro lado, están los temas de seguridad. Tener una vía que va cambiando permanentemente durante el día, de lunes a viernes, por supuesto que es motivo de preocupación en materia de seguridad y, por lo tanto, uno tendría que tomar una medida como esta solo en situaciones muy, muy claras en que todos los vehículos bajan o todos suben a ciertas horas. Eso dejó de ser así y por eso estamos tomando esta decisión. Es una decisión en que necesitamos que toda la gente se informe y por eso agradezco mucho este espacio para poder llegar a los hogares y la gente pueda conversar también en los WhatsApp del vecindario, del edificio, respecto de que a partir del lunes la vía va a ser todo el día bidireccional. Ministro, bueno, esta medida se implementa a partir del próximo lunes, febrero, ¿cierto?, donde las personas muchas están de vacaciones, hay menos tránsito en la capital, así que la repercusión de esta decisión la vamos a ver recién en marzo. ¿Qué pasa si ahí en marzo se dan cuenta que efectivamente no sirvió esta medida o se va a tener que...? ¿Hay alguna posibilidad de revertirla dependiendo de lo que ocurra cuando ya inicie el año con todas las personas acá en la capital? A ver, esta es una medida que la estamos implementando en febrero justamente porque hay menos vehículos y por lo tanto es menos conflictivo y nos permite durante febrero ir encontrándonos con distintas personas que van saliendo o regresando de sus vacaciones. Creemos que es el momento más responsable del año para hacer un cambio como este y por supuesto que ya cuando llegue marzo vamos a ver la medida implementada con una mayor tensión en materia de la cantidad de vehículos, pero también con muchas más personas informadas. Nuestro esfuerzo, como ustedes pueden estar viendo aquí en las vías, de volanteo y de construir pendones para que la gente pueda informarse, se va a mantener también las primeras semanas de marzo. Es decir, estamos trabajando, y esto lo hemos hecho también de forma muy coordinada con los municipios, con el gobernador regional, en que ellos también han dispuesto personal, han dispuesto esfuerzos para poder difundir la medida entre las distintas personas que podrían estar involucradas. Eso le iban a preguntar, ministro, ¿cómo hacer el próximo lunes para evitar que las personas que están acostumbradas, por ejemplo, en tomar esta vía en la mañana para dirigirse al centro, de repente no doblen por una calle y se encuentren con muchos autos viniendo en contra? O sea, ¿podríamos tener varios accidentes los primeros días? Bueno, eso es justamente lo que estamos tratando de prevenir. Ahora, a modo de contexto, esto de que haya vehículos que se encuentren de frente con otros, nos pasa con la reversibilidad todo el tiempo. Acabamos de ver aquí cómo, cuando empezó la reversibilidad, hubo un vehículo que se encontró con todos los que venían de frente y tuvo que tomar una medida que tal vez no fue la que quería o la más segura. Es decir, esto también previene que este cambio de vía nos signifique momentos de fricción o de conflicto entre vehículos como ocurre, ¿no es cierto?, en forma cotidiana cada vez que tenemos estas vías reversibles. Entonces, si bien vamos a tener una transición en que tenemos que ser muy, muy cuidadosos y por eso estamos haciendo un esfuerzo grande con las municipalidades involucradas, con el Comandador Nacional de Informar y lo vamos a seguir haciendo, creemos que en régimen, cuando esto ya está implementado, estamos acostumbrados, es mucho más seguro que lo que tenemos hoy. Claro, y además, esto nos hace pensar, Ministro, si quizás esta medida se va a empezar a replicar en otras vías que son reversibles o si se basaron en algo específico, muy puntual, para tomar esta decisión en ese sector y no en otros. Yo creo que la reversibilidad es una medida operacional interesante. Cuando tú tienes efectivamente que el flujo de personas va mayoritariamente en una dirección y poquito en el sentido opuesto, pensar en algo así, una medida bastante extrema. Pero uno lo podría pensar como una forma de dotar de más eficiencia a la ciudad a pesar de los problemas de seguridad que genera. Nosotros tenemos varias vías en Santiago que son reversibles, esta nos parece que ya no se justifica, otra la estamos revisando, pero no significa que estemos en contra de la reversibilidad como herramienta de gestión. Yo creo que es una herramienta de gestión que uno debiera poder ocupar en determinadas circunstancias, pero estar atento a que si la situación, la ciudad cambia, uno podría revisarla para volver a un espacio de mayor normalidad. O sea que en los próximos meses podría haber nuevos anuncios acerca de la reversibilidad de algunas pistas o avenidas de Santiago. Esto ha despertado la pregunta de otras personas que le han dicho oye, ¿y por qué pasa con Osandón? ¿Qué pasa con Ligarraza? ¿Qué pasa con Macul? Bueno, lo tenemos que mirar. Lo tenemos que mirar y esto nos responde a un gusto de la autoridad. Esto responde a un estudio que mira la situación, ve el contexto, predice flujos y nosotros lo que predecimos en este caso es que si no tenemos reversibilidad, sobre todo para la gente del sector poniente, va a haber una mejora en materia de tiempo de viaje muy importante y también que esto nos va a significar un contexto de ciudad más seguro. Perfecto. Muchas gracias, ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte, por esta entrevista que es muy importante que las personas tengan claro entonces que a partir del lunes se termina la reversibilidad en el eje de Andrés Bello. Así que ustedes también han dicho van a estar ahí monitoreando con funcionarios para evitar accidentes porque probablemente no todos van a tener clara esta nueva regla, cierto, de aquí al día lunes. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, ministro, que estén bien. A ustedes, hasta luego. Chau, gracias. Claro, un reglamento, una... O sea...